Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón Rastros de mentiras De lunes a viernes a las seis y media de la tarde Por Canal 8 Entregar mi alma a tus brazos Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón